Bueno, pues hay una noticia que nos llena de orgullo. El equipo de científicos, de ingenieros de la NASA que trabajan con el robot de exploración Curiosity en Marte decidió nombrar Rafael Navarro a una montaña del planeta rojo para rendirle homenaje al investigador mexicano del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Qué orgullo! Pues Rafael Navarro fue un destacado científico que falleció en enero por COVID-19 desafortunadamente. Él fue líder en el estudio de la astrobiología y colaboró con la NASA en el desarrollo del equipo Sample Analysis at Mars, un laboratorio portátil que ha revisado los componentes químicos del suelo, las rocas y el aire marciano y que además ha sido clave en los hallazgos realizados por la misión hasta este momento. Y bueno, la montaña que lleva ahora su nombre está cercana al sitio donde actualmente se encuentra el robot de exploración Curiosity, y vamos a escuchar lo que nos dijo su esposa de este orgullo hispano. Estamos muy orgullosos de tener esta montaña en Marte, que no es solamente para la familia, para la universidad o para México, sino también para Latinoamérica. Estamos muy contentos de esto. Pensamos que es la mejor demostración de que cuando tú quieres hacer algo, si tú pones todo tu empeño y tienes la fortuna de encontrar a la persona indicada y haces una familia y formas todo, puedes lograr las cosas. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo, Mr. Tiempo! ¿Cómo estás? Oye, imagínate, ¿no? Entonces, ya cuando estemos yendo y viniendo a Marte, vamos a decir... ¿Por dónde queda tu casa, Carlos? Mira, yo vivo... ¿Ubicas al Rafael Navarro? Por aquí. Al ladito del Rafael Navarro, el legado del científico mexicano, Mr. Tiempo. Así.